Tras la polémica generada por el veto presidencial al cambio de destino de las 800 toneladas de arroz donadas por Taiwán, la Cámara de Comercio no descarta que detrás hayan intereses electorales. Pero el vicepresidente explicó que no hay ningún interés político y que el veto se debe a que cualquier cambio requiere consultarlo con el país donante y El Salvador ya no reconoce a Taiwán como país independiente. A falta de conocer si los diputados superarán el veto, los destinos del donativo seguirán iguales, es decir, 300 toneladas de arroz para el Ministerio de Educación, 400 toneladas para la Presidencia y 100 para la Secretaría de Inclusión Social. David Cruz, Telenoticia 21.